hola hola qué tal cómo estás tecnológico y tecnológica bienvenida aquí a un nuevo vídeo hoy bueno pues te invito a que aprendamos este nuevo tutorial así puedes grabar las videollamadas en Zoom, Skype, Google Meet y Microsoft Teams te invito a que te quedes aquí con nosotros porque se va a poner muy bueno este vídeo seas bienvenida y bienvenido y bueno pues así es amigos voy a minimizar todo porque solamente te quiero enseñar primero con Skype sale Skype yo tengo aquí Skype por brusines o por negocios entonces bueno qué nos permite hacer Skype últimamente sabemos que las videollamadas pues son muy muy recurrentes por lo cual si tú necesitas volver a ver tu reunión de trabajo necesitas volver a ver tu clase en línea o inclusive en estos últimos momentos se utilizan para tener una evidencia de un comportamiento extraño un comportamiento que por ahí no nos favorezca o por ahí pues situaciones bastante grotescas que han salido a la luz bueno pues en Skype nos permite grabar las videollamadas sin necesidad de instalar nada obviamente cuando estés grabando obviamente se les va a notificar a todas las personas que estén como usuarios de esa reunión que estás grabando en el momento que inicies tu grabación normalmente les va a salir una notificación a todos los asistentes que han iniciado una grabación así por ejemplo si alguien te más te va a grabar tú vas a recibir esa notificación y también cuando finalice la llamada entonces pues durante esta Skype yo por ejemplo tengo este que ven aquí en pantalla debes darle en iniciar grabación sale yo en este momento no puedo entrar amigos porque no tengo una cuenta que pues ahorita para los demás programas de videollamadas utilice entonces aquí te vas a ir a archivo y puedes darle en iniciar sesión o iniciar historia de conversaciones también puedes en herramientas administrador de grabaciones entonces aquí es donde tú vas a ver todas las grabaciones que has pues grabado dentro de esta aplicación para grabar entonces bueno pues solamente en el momento en que tú inicies la grabación pues se les va a mostrar un banner a todos de que los integrantes a todos los integrantes de que ya comenzaste a grabar por lo tanto aquí se van a almacenar todas esas grabaciones entonces bueno pues debes de entrar a la conversación darle clic en el chat en más opciones y le ponemos en descargar archivos y pues solamente aquí podemos ver en el administrador de grabaciones de Skype y vas a poder ver todas las grabaciones que tengas yo en este momento pues no tengo ningún acceso a esta Skype ni personal ni empresarial pero aquí te enseño donde se guardan las grabaciones perfecto amigos vamos a cerrar esto sale entonces bueno pues a continuación vamos a ir a Microsoft Teams que también es otro otra otra aplicación vamos a cerrar esto otra aplicación para que nosotros aquí está Microsoft Teams pues directamente es de Microsoft tienes que tener una cuenta Microsoft para iniciar sesión en este tipo de aplicativos que nos permiten pues solamente a pues crear un equipo para hacer videollamadas entonces tienes que seguir los siguientes pasos tenemos que iniciar una sesión o crear un equipo sale yo en este momento no puedo porque si no se van a ver los los correos electrónicos de compañeros o de personas que tenga ya agregadas entonces nada más voy a decirle los pasos para poder iniciar la grabación debemos ir a los controles de la reunión y le damos en más opciones sale en más opciones entonces darle en grabación en iniciar grabación nuevamente aquí no es porque pues solamente aquí son como tipo apps externas que nos permiten pues ver diferentes cosas o utilizar como tipo extensiones para hacer pues ahora sí que para todo esto no ustedes por ejemplo aquí pueden grabar 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 mire fíjense cómo me equivoqué grabar fíjense ahí pues solamente aquí está gestión del aprendizaje pues no no me deja entrar pero ustedes en cuanto ya estén en dentro de su de su equipo pues solamente tienen que ir a más opciones se te va a mostrar un desplegable y ahí le debes dar clic en iniciar grabación también es importante mencionarte que también se les va a notificar a todas las personas reunidas que se ha iniciado la grabación mediante un banner y además una notificación queda registrada en el historial de chat si quieres tener una reunión ahí quiera los controles de la reunión nuevamente y aplicamos en más opciones sale aquí iniciar reunión y se guardará en one drive obviamente aquí está one drive aquí lo tenemos aquí es donde se va a guardar nuestras reuniones entonces pues solamente ahí está ahora vámonos al siguiente que es muy muy utilizado que es este de zoom sale este de zoom pues solamente puedes ingresar por un correo electrónico gmail o inclusive por facebook y aquí bueno pues como como se puede hacer también te permite hacer videollamadas grupales te permite usar aplicaciones de terceros para poder grabar reuniones en este caso bueno pues ahí está debes iniciar sesión le vamos aquí a new method o una nueva sesión y vamos a aquí aquí nos obviamente nos va a decir este aquí vamos a decirle que sí en este caso bueno estamos utilizando lo que es el audio el audio de lo que viene siendo nuestra computadora computadora sale aquí nos va a decir todo todo lo necesario y aquí en la parte inferior dice record this computer o almas r aquí es donde nosotros podemos grabar las reuniones sale entonces aquí también puedes este pues aquí la manera en que tú puedes utilizar sale para grabar entonces aquí tú grabas y dices hola cómo están qué bueno que están aquí con nosotros ya ok entonces ahí bueno pues aquí le damos en ends y pues solamente ya estaremos grabando lo que es lo que está sucediendo terminar conversación para todos entonces se está convirtiendo pues solamente el vídeo o que hicimos que acabamos de hacer de la reunión y aquí miren lo estamos abriendo entonces aquí tú grabas y dices hola cómo están qué bueno que están aquí con nosotros entonces ahí es como se graban estas reuniones en zoom perfecto amigos y bueno pues vámonos a la última aplicación que se llama google meet google meet bueno pues de igual manera por acá lo tenemos que también tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de gmail entonces bueno pues también es una de las más populares en este caso google meet pues también permite grabar las reuniones sin necesidad de instalar ningún tipo de software en este caso bueno pues tienes que tener alguna de las siguientes ediciones como g-suite para centros educativos g-suite enterprise para centros educativos excesión bolsines estándar bolsines plus enterprise es aysans enterprise estándar ediciones enterprise plus y si disponemos de una de estas ediciones pueden grabar la reunión siempre cuando sean el el organizador de la misma sale entonces muy muy importante que ustedes sean el organizador entonces le vamos a dar aquí en iniciar una reunión instantánea sale para empezar a poder grabar pues estas vídeo 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 llamadas verdad aquí nos está avisando que ya estamos en una reunión sale perfectamente le damos aquí en cerrar y bueno pues de esta manera vamos a poder darle le damos aquí en más opciones perfecto amigos posteriormente vamos aquí obviamente tenemos un en configuración detalles de la reunión por supuesto aquí ustedes pueden ver el link entonces bueno pues solamente como no tenemos otros otros elementos pues no podemos ver pero bueno aquí en configuración sale podemos ver que cómo se está haciendo sale y en caso de que pues quieran utilizar un software y que los demás no se den cuenta que ustedes están grabando a continuación pues les voy a dar un tip un tip muy muy importante en este caso pues no me permite grabar la pantalla porque porque no obviamente no hay nadie y bueno pues solamente no pues no hay nada que mostrar sale entonces ahorita les voy a enseñar este aplicativo que les permite pues solamente grabar esta este tipo de pantallas por ejemplo supongamos que estamos aquí hay una aplicación que es totalmente gratis que se llama ahorita les voy a decir que se llama a tu caché a tu caché es un grabador de la pantalla nos permite grabar todo lo que estemos haciendo en la pantalla sin que los demás se den cuenta esto es muy importante sale pero si lo tienes que instalar en tu computadora le vas a poner aquí en screen recorder o grabar pantalla le puedes dar minimizar al al empezar capturar usor o como tú quieras y le das en iniciar sale entonces ahora pues podemos si por ejemplo hago mi y todo lo que estés aquí haciendo en la computadora se estar grabando tanto el audio como todo lo que está sucediendo ahora si te das cuenta no les va a mandar pero mira aquí ya se está grabando todo lo hasta que le des de tener y si lo quiere reproducir realmente está guardado aquí mira si te das cuenta en vídeos ahora lo vamos a reproducir y no importa si sea google meets microsoft teams no importa si sea este su cualquiera de estas aplicaciones tú las puedes grabar sin que los demás se den cuenta también es importante porque porque a veces pues tenemos problemas por ejemplo con un profesor cuestiones no que a veces son personales entonces también por seguridad personal entonces le damos aquí en película si te ve le damos a aceptar y vas a ver cómo se graba a tu catcher así lo obtiene por ejemplo a google meet y todo lo que tú estés aquí haciendo en la computadora se va a estar grabando tanto el audio como todo lo que está sucediendo ahora si te das cuenta no les va a mandar pero mira aquí ya se está grabando todo ya vieron amigos y bueno pues de esta manera puedes hacer las diferentes grabaciones de tus videoconferencias así se llama como lo vemos aquí a tu becacha a tu becacha es muy muy buena herramienta y de esta manera pues no les va a avisar a los demás que tienes la grabación no porque a veces pues si es importante por nuestra seguridad o por repasar pues solamente la clase o la junta de trabajo pues tener un pues un soporte no entonces bueno amigos pues espero que les haya gustado pues este vídeo mi nombre es alejandra m o amigos espero que se suscriban y que nos regalen un poderoso like un comentario y bueno pues nosotros seguimos informándoles muchísimas gracias por concedernos el favor de vernos y nos vemos en otro vídeo más